Recordad chicos que si queréis haceros cualquiera de mis equipazos híbridos tenéis en la descripción IG Baul para comprar vuestro pack de monedas Aplica el código Kiki, todo en minúscula, recuerda, código Kiki para beneficiarte del mejor descuento Tienes todo lo necesario en la descripción Chicos, hoy voy a comer lasaña, lasaña, le voy a hacer yo a la en un rato Sé que no me la cuento, pero realmente quería deciroslo Más bien para joderos, cuando estoy comiendo vuestras frijoles ahí, salteadas Madre mía, yo estaré comiendo lasaña con mi familia Así es la vida chicos, realmente no sé por qué digo eso, pero bueno, me apetecía decirlo A ver chicos, hoy tenemos un vídeo muy especial Vamos a darle una sorpresa a mi niño Jesús Está en la otra habitación, voy a decir que vamos a hacer un draft Pero realmente lo que le voy a regalar es una cosa muy guapa, una cosa que le va a encantar Es el regalo de su vida, tiene 4 años, su vida es cortita, ¿vale? Así que bueno, esto, el regalo que le voy a dar ahora es el regalo de su vida Es el regalo de su ídolo, la equipación de su ídolo Es que no quiero que me escuche porque está en la otra habitación Va a flipar literalmente, ya os lo digo Voy a decir que vamos a hacer un foodra y tal Le voy a poner en unas condiciones Si las consigue le hacemos un regalo especial Realmente se lo voy a dar igual Se lo voy a dar igual, sí o sí Al final del vídeo, así que bueno chicos No sé cómo voy a reaccionar, yo creo que va a reaccionar épicamente Porque es muy expresivo y tal Así que bueno, si os gusta este vídeo chicos, reventad el botón a like y compartir Para traerse en un futuro Más vídeos así guay, así dinámicos y tal Que no sea siempre FIFA, FIFA, plantilla, plantilla, plantillas, ¿vale? Balear un poquito en el canal En la segunda línea en la descripción vais a tener la página web de mi esponsor de camiseta chicos Tarda nada, las pedí creo que fue el lunes Y el viernes ya estaban aquí Brutal, además se hace un descuentazo increíble Las camisetas están guapísimas Las vais a ver ahora y es una auténtica pasada Bueno, voy a llamar a Jesús ¡Jesús, vamos! ¡Hacemos el futra! Ahí está ¡Ah! ¡Unda! ¡Chas! ¡Chas natuó! Venga, vamos a hacer un drag aquí con mi niño Jesús Voy a poner, voy a poner aquí la cámara que te pille bien Vamos a poner una condición Jesús Vamos a poner una condición chula Como todos sabemos, bueno, mirad Voy en futchampion, voy realmente mal Ayer iba 8-3 y ahora voy 11-10 Cosas que pasan, ¿vale? Pero bueno, es así A ver si consigo llegar a oro No sé si voy a jugar más hoy Porque me tiene hasta, ya sabéis Hasta aquí abajo Pues nada Vamos a hacer un drag, como digo chicos Vamos a hacer un drag Y vamos a hacer lo siguiente Jesús Tu ídolo es Antoine Griezmann Si no me equivoco, ¿no? Te gusta Antoine Griezmann Él es del Barça El Atlético de Madrid Te gusta Griezmann Vamos a hacer un drag Y Jesús, escúchame A ver Si en el draft que vamos a hacer ahora Sacamos a Griezmann Yo te prometo hacerte un regalo muy especial El regalo de tu vida ¿Qué me dices? Si sacamos a Griezmann hoy Si sacamos en una carta a Griezmann Hoy vas a tener el regalo de tu vida Ya te lo digo Venga, elegimos esta alineación, ¿vale? Ahí está Y aquí, a ver, a ver Como capitán tenemos a... Bueno ¡Neymar! ¡Neymar! No, no está Jesús No está Ese es Neymar Ese no es Griezmann No, quiero a Neymar Elegimos a Neymar, ¿no? Sí Neymar Jesús Dos delanteros Dos delanteros Dale a la... Ojo, ojo, ojo Bueno, 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 bueno No Vamos a elegir a Muriel Por el tema de que es Santander Y más se puede desviar a nuestro objetivo Que es Antoine Griezmann Dale otra vez, Jesús Ahí está Ojo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno a la segunda, Jesús Has sacado a Griezmann Has conseguido tu objetivo Madre mía Madre mía Madre mía Que se puede liar gorda Se puede liar gorda ¿A quién escogemos de ahí? A Griezmann A Griezmann, no hay duda Antoine Griezmann Y esto ya está hecho, madre mía, Jesús Qué bueno eres, Jesús Choca ahí Bien Esto ya nos da igual Aquí cogemos Nos da igual No importa No importa No importa Vamos a coger a este Bueno, nos importa Da igual Ahí Seguimos, Jesús Vamos a hacer el drag ya rápido Porque hemos conseguido nuestro objetivo Y el objetivo del vídeo Uy, 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 uy Aquí vamos a coger Puf, es que Thiago Es una auténtica pasada Saúl Coque, coque No, Saúl Saúl dice Bueno, no iba a valer encaminado La verdad Vamos a coger Venga Cogemos a Coque Sí Coque Venga, vamos a coger el drag que él quiera ¿Vale? A los jugadores que él quiera A ver Uy, Kevin De Bruyne Bueno Pauliño Pauliño Vente para acá Su Vente para acá Que te sale del vídeo Que te sale del vídeo Oye, vente para acá Pauliño Venga Pauliño Ahí está Aquí Eh Ojo Bueno 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 Guerra Guerra Guerra, ¿no? Es de la Liga Santander Estamos dejando a muchos jugadores ahí atrás Ven, vamos a ver Estamos buscando un Santander Ojo Jordi Alba Jordi Alba Sí, señor Eso es bueno Ahí no hay fallo Aquí Un Piqué Un Ramos Bueno Cogemos a Boateng, ¿no? Sí Boateng No buscamos la verdad Un buen futra Sino Uy Un tití Un tití Eso aquí Que te sale del vídeo Un tití Ahí LD Venga, seguimos A ver, a ver, a ver Uy, ese medo De marzo, ese medo Valencia es una auténtica Un asunto de auténtica animal Se medo Quiere ese medo Nada Venga, vamos a darle caña a esto, chicos Vamos a darle caña Venga, aquí Uy, 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 uy Aquí Aquí a quien quiere Cogemos a Nava No A Nava del Madrid Que no da química No ¿Eh? No ¿No? De España De España Bueno De Gea, buena elección Y ahora vamos al banco Al banquillo Venga, ¿qué tenemos por aquí? Oh Bueno Jandanovic, ¿no? Ah, yo por sí Jandanovic la última Venga Jandanovic la última A ver Uy, Marcelo Uy, Marcelo Uy, uy, el Ramos Se ha ido Ramos Se ha ido Ramos, ¿no? Bueno, no hay duda Y lo paramos aquí Y ahí Está Guchi Guchi Lo que hace la química Madre mía Seguimos Es un Babi Babi la cosa Babi en el banquillo Babi en el banquillo Ponte aquí Ay, ay, que no caemos A ver, Babi en el banquillo Aquí Bueno, aquí no da igual Cogemos a Rodríguez mismo Seguimos Es un A ver Bueno Vamos a coger Si sale André Gómez Lo ponemos Si sale André Gómez Lo ponemos Si sale Ojo, ojo Porque esto me dice Muy bien de like Si sale André Gómez Lo ponemos Mi niño confía en André Gómez Ojo a la inocencia Venga, seguimos, chicos Uy, uy, uy Iniesta Lo cogemos Lo metemos aquí O Se va a la química No se va a la química Pero bueno Venga, dale ahí Alá Venga A ver Ojo, Pedrito Uoh, bueno Bueno ¿A quién cogemos, Azuz? A este ¿A este? ¿A Mbappé? Sí Mbappé Bueno, buena elección Buena elección La verdad es que no están saliendo buenas cartas El equipo es un buen regulero Pero aquí ¿A quién? ¿A Azuz? A Azuzo A Azuzito Podríamos haber escogido a Hazard Que son hermanos Y haberlos metido en la misma plantilla Aquí a Capa ¿Qué es español? Bueno Aquí Nos quedan tres cartas ¿A Azuz? Bueno, bueno, bueno Aquí nos da igual realmente Con los dos santos Dos cartitas A ver si nos hay Messi O Ronaldo No, el platito de rigor Platito de rigor Y la última carta Abre la última Azuz Ay, bueno Cogemos aquí a Costa Bueno, nada Este ha sido el draft de Jesús La verdad es que el objetivo El objetivo Lo hemos cumplido Azuzo Porque el objetivo No era otro Que sacar Antoine Griezmann Griezmann está ahí En la plantilla Griezmann está en la plantilla Vamos a ponerlo ahí Ahí está Ahora me ha puesto una cosa Ahí está la inacción A ver Ahora un regalo A ver Si se acuerda Se acuerda, ¿eh? Bien Yo le he dicho a mi niño Que si conseguíamos Sacar a Antoine Griezmann Iba a recibir Un regalazo ¿Lo quieres? Sí Vamos a ver Lo que tenemos por aquí Cierra el ojo 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 muy fuerte Muy fuerte Ábrelo ¡Uah! 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡La plantilla de Griezmann! ¿Seguro? Sí ¿Qué es? ¡Giezmann! ¡La hay tío! ¡Sí! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Vale! ¡Para ir al fútbol! ¡Para ir al fútbol! ¡Vamos a ponérsela! ¡Venga! Aquí, debajo de esa Venga, quítate esto ¡Venga! ¡Es como le queda! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Aquí está de Griezmann! ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! ¡Venga! ¡Ponte ahí esto! ¡Ahí! ¡Por aquí! ¡Ahí está! ¡Sí señor! ¡Se queda bien! ¡Para ir a los entrenamientos! ¡Mira! La etiqueta para atrás ¡Qué chula, ¿no? A ver, date la vuelta ¡Giezmann! Y mira El logo de la Champions Pero bueno ¿Qué hace Griezmann con Omar con gol, Jesús? ¿Qué hace Griezmann con Omar con gol? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Pues nada! ¡Jesú! ¡Y tu pantalón! ¿Qué me dices? ¿Te ha gustado el regalo o no? ¡Sí! ¿Te ha gustado? ¡Venga! ¡Póntelo! ¡Póntelo! ¡Ven! La otra pierna La otra pierna ¡Ahora la otra! ¡Venga! ¡La otra! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo va a ir mi niño a entrenar? A ver ¡Volta ahí que te veo! ¡Mira! Está una milla grande A ver ¡Mira! Está una milla grande Pero chicos La verdad es que ha merecido la pena ¡Qué guapa! ¡Qué guapísima, tío! Si está el pantalón Ya está un poquito grande Pero muy chulo Bueno, nada chicos Esto ha sido el vídeo Lo dije al principio Que la sorpresa Más bien Era Pues Recargar la equipación De Griezmann Es como reaccionaba Le ha gustado mucho En la etiqueta Te duele, ¿no? Ahora te la quitamos Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que le dejen un like Ya habéis visto el vídeo De más dinámico Algo diferente, ¿no? En el canal Y la verdad que bueno Muy chulo El regalo de su vida Sí señor ¿Es así o no? ¡Su! Nos vamos Saludos hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao!